Muy buenas señores, bienvenidos a un vídeo donde tenemos mucha más información del nuevo agente que se viene a Valorant, el agente número 23, Deadlock. Vamos a ver todo lo que sabemos de este nuevo agente y por supuesto no olvides dejar la suscripción en el canal. También te informo de que el día 24 y 25 tenemos finales de la Master Tokyo, así que ahí os veo en twitch.tvg2skin. Ahora sí, vamos con el vídeo. Bueno, lo primero que os debo decir es que el agente se va a enseñar el día 25, bueno, tanto en cinemáticas, va a ser en la cinemática, como también en la gran final que va a haber como un partido prepartido, ¿no? Un show más que se va a celebrar, pues vamos a poder ver este nuevo agente que como ya os digo se va a llamar Deadlock. Y os preguntaréis que por qué ahora ha salido nueva información. Muy sencillo, han hecho una especie de vídeo promocional en el que salen varios jugadores profesionales de equipos de Tier 1 que están en la Masters reaccionando a este nuevo agente. Entonces, entre las reacciones que han tenido y las cosas que han dicho, pues hemos sacado muchísima información de todo lo que va a tener. La verdad es que dicen que la estética va a ser bastante sorprendente y bastante disruptiva, así que vamos a ir rebominando un poco y resumiendo todo lo que sabemos. Lo primero es que confirmamos que va a ser el agente número 23, que va a ser un agente femenino y va a ser un agente también que es centinela. Además, dicen que parece un personaje salido de una película de terror. No sabemos muy bien por qué va a ser esto. Y luego además se describieron con algunas palabras un tanto extrañas que eran que se utilizó el concepto de momia y ataúd, ¿vale? Fueron algunas de las reacciones de los jugadores profesionales y, bueno, de ahí yo entiendo que es un poco lo de que parece una película de terror. Además, también se utilizaron algunas palabras como chopper y tornado, ¿vale? Y además se hizo mucha referencia al concepto de que era un centinela móvil, un centinela que se movía por el mapa y que podía dar, pues es un poquito de control por diferentes partes del mapa. Además, también se hizo también referencia al concepto de que tenía muchas trampas y al mismo tiempo se dijeron que se potenciaba mucho el map control, ¿no? Un poquito lo que tienen los centinelas, aunque ojo, cuidado, porque no todos los centinelas, ya sabéis que Sage no tiene ese control de mapa tan característico como Killjoy, Cypher o Chamber. Entonces, por ahí van un poco los tiros. También hubo un gesto como de, creo que fue de Ardis, que cuando estuvieron viendo el nuevo personaje dijo, pero ¿quiénes son esos? Y, claro, esos yo entiendo, y esto ya es un poco de especulación mía, que se refiere a como acompañantes. Si es que es posible que tenga como acompañantes o cosas que estén a, pues que vayan con ese nuevo personaje, no se sabe mucho más. Pero bueno, yo creo que puede ser bastante interesante. Así que, como ya os digo, si queréis ver al nuevo agente, que insisto, lo que sabemos es que es femenino, que parece una película de terror y que va a ser un centinela móvil, ¿vale? O eso dicen, y que estará muy basado en trampas. Lo podréis ver este día 25, estaré yo en directo viéndolo y reaccionando a la gente y dando mi impresión al respecto. Así que nos vemos en el próximo vídeo. Un beso muy grande y gracias por verme. Un beso muy grande y gracias por ver el video.